A través de las redes sociales se difundió un video mostrando a gente de Mario González durante un enfrentamiento con las cuatro letras en los saltos de Jalisco. Mario González es de Teocaltiche, Jalisco, más es compadre de Iván Archibaldo Guzmán Salazar alias El Chapito, así es que trabaja en conjunto con el grupo de Los Chapitos. Según informes, el papa de Mario también era compadre y lugarteniente de Joaquín El Chapo Guzmán desde hace muchos años. En los últimos años se han vivido numerosas peleas entre la gente de Mario González y diversas células de la nueva generación. ¡Que aquí estamos en la pida pesadera! ¡Dale la vuelta, amigo! ¡Está tapándonos la troca blanca, eh! ¡Dale para allá! ¡Dale, déjale caer! ¡Dónde está la ran blanca, para adelante! ¡No te le pegues, no te le pegues! ¡Ya le metiste al otro cargador! ¡Dame uno, dame uno, dame un cargador! ¡Dale el cargador, güey! ¡Ahí están los lados de contigo! ¡Estos! ¡Estos! ¡Bueno! ¡Para eso está así, poquillo, para allá! ¡No para allá! ¡Ahí, ahí menos! ¡Dale, poquito más, poquito más, poquito más! ¡No déjales caer con el de este! ¡50! ¡Venga, está ahí, puta la mar! ¡Dame una, dámela! ¡Dame una, dámela! ¡No le abra! ¡No le abra! ¡No le abra! ¡Cérrate, para allá! ¡Cérrate, para allá! ¡Déjale, tiro por el de ese! ¡Por la puertita! ¡Tú! ¡Déjale, tiro por la puertita! ¡Para que me vayan con 50! ¡50! ¡Aquí no vieron nada! ¡Ahí me vieron, ahí me vieron! ¡Ale, tíos, 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 ahí, güey! ¡Cérrate, para que salgan! ¡Dú de puta! ¡Dale, vaya, vaya, vaya! ¡Aquí va! ¡Hay 153, hay 153! ¡Alguien es el centro!